Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show ¿A qué te refieres el ambiente? Ajá, de que son gays mis amigos Y pues bueno, mi sobrino me presentó a... Mi sobrino se llama José, me presentó a Toño ¿Tu sobrino es gay? Sí ¿Uno se llama José y otro se llama Antonio? Ajá, así es Y yo soy José Antonio, o sea que estamos en toda la comunidad Oye, pero tú mencionaste que estamos en el ambiente, o sea que tú eres lesbiana Ah, algo así A ver, ¿cómo que algo así? A ver ¿Cómo que algo así? No, es que estoy aquí en mi trabajo y está mi jefe escuchando y todo a la... ¿Y qué tiene? ¿No sabe tu jefe? Ajá Sí está, si lo sabe tu jefe, que lo sepa todo el mundo No, no lo sabe Oye, entonces José es nena, tu prima Y tú resultaste nene Entonces son de la familia, entonces ¿por qué? Como que ahí se equivocaron, ¿no? ¿Cómo que lo hace un poco? Sí, estamos algo revueltos Están medio cruzadones Sí Bueno, entonces ustedes pertenecen a una comunidad Así es Ok, y ahí es donde conoces a Toño ¿Y qué hacen en esa comunidad? Bueno, no es una comodidad, es una comunidad Somos amigos Este, salimos a lugares Pasamos ratos juntos Este, nos apoyamos en situaciones donde estamos mal Emocionalmente, económicamente O sea, somos verdaderos amigos Más que nada, porque en el ambiente Pues encuentran otras cosas O sea, a veces hay mucha envidia Y así Pero en nuestro caso Nuestro núcleo de amistad Pues no Oye, pero no creo que solamente en ese ambiente hay envidias Yo creo que en todos los ambientes Sea laborales, sean de amigos, sean familiares Siempre existen las envidias, Jennifer Sí, eso sí Siempre en todos los ambientes Pero bueno, entonces hablando de ese movimiento También hay envidias Pues sí, hay un poquito más de envidias Y bueno, ¿y qué bromita para Toño? Bueno, mira, mi amigo Toño es muy depresivo Le va muy mal en el amor ¿Qué edad tiene? Cumplió 30 ayer 30 años ayer Mal en el amor Depresivo ¿Qué más? Siempre dice que se va a vestir Se va a quedar a vestir santo Este ¿Que se quiere casar o qué? No, porque o sea Él le ha ido muy mal en el amor Le han fallado ¿Por qué le ha ido mal? Que le han sido infiel No se han comprometido como él se compromete ¿Por qué mal? Pues sí, no se comprometen como él Quisiera Y eso Es un amor de Toño Pero pues le ha ido mal Ay, bueno Posiblemente nos encontrará correcto A su media naranja A su medio pozole ¿Qué bromita para el depresivo? Bueno Quería No sé Yo le comenté hace rato Que le iba a marcar un amigo Obviamente que quería con él Que le interesaba A ver si podrían salir Algo No sé Algo medio pesadón No sé Algo medio pesadón O sea que estoy muy gordo No O a qué te refieres con pesadón O sea que le digas que si quieres algo Que a la mejor primero una costón O me asistirán las cosas ¿A tanto así? O sea ya le digo una costón como para ver si me gustas Pues no sé Algo Es que Ay Es que me pongo toda nerviosa Pero sí Algo así No sé Lo estaba planeando con mi amigo José Ajá Y ya habíamos creado que Este es chef Mi amigo Toño es chef No sé Que le comentaras Que sabía Que era chef Y que le interesaba Que Toño es chef Ajá Ok Que le enseñara Que te enseñara a cocinar No sé Te voy a decir A ver Enséñame cómo preparas los huevos Antes de disfrutarlos Ajá 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 Ay pues sí No puede ser que es chef Imagínate nada Nada más que eso sí A él Él es Él es masculino Pero le gustan muy masculinos O sea Él es como Se puede decir Que en la relación La niña Ella es la niña Entonces No tengo que ser niña yo No Tienes que ser masculino Si he hablado de Ajá No sé Muy amor Así Hola a todos Ay eso me va a costar Trabajo Porque No puedo No puedo No puedo En serio Oye entonces A ver Yo soy amigo tuyo ¿Puede ser que trabajo En el mismo lugar Que tú? Sí No Dile que te conozco Por parte de De Denise De Denise De Denise De Denise De mi pareja Ok Y le puedes decir Que eres amigo De Denise Y que ya Habíamos quedado En hacerles una cita Ajá Pero que este sábado Que les expresamos Cumple no pudieron No pudieron Ajá Pues no pudiste llegar Porque tuviste un inconveniente Pero que te hubiera encantado Si quizás tu cumpleaños Su happy birthday Y yo cuántos años tengo Que treinta y cinco ¿Te gusta? No Yo lo que tengo es treinta y uno Treinta y uno ¿Qué nombre te gusta que me ponga? El nombre que tú quieras El que te guste Tú dime Jennifer Estoy de cerca No sé Emanuel Emanuel Sí Emanuel Ok Perfecto Entonces a través de Denise Denise es tu pareja Entonces Yo soy amigo de Denise A la vez Te conozco Entonces Ustedes Estaban preparando el date Ajá Mira que tú Que como conoces A Denise Que tú eres Que hace De Denise De la Porque yo trabajo Para que como Que cuadre la situación ¿Y a qué te gusta Que me dedique yo? ¿Eh? Este pues que eres Este de la oficina No sé De jurídico De cobranzas No sé De algo de ahí Soy Ándale Me dedico El área de cobranzas De esa tienda Ajá Ok Y ya directamente Le marco yo ¿O tú me lo vas a presentar? No, no Yo le dije Que tú le ibas a marcar Ay chiquita Pues a ver ¿Qué tal nos sale? ¿Estás lista? Sí En el evento Desde el PandaCuz En ese miércoles Las bromas están En el PandaShow Hola yo soy Buenos días Le quiero mandar un saludo Muy grande A toda la gente Que está escuchando El PandaShow Ya Las bromas en el PandaShow Antonio Yo me llamo Manuel Listo Y me dicen El chico de humo Bueno Hola Hola Antonio Manuel Manuel Velázquez ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y tú? Bien ¿Te interrumpo? No, no te preocupes Ya salí de trabajar Ah Muy bien Oye Vale Bueno No sé si sepas quién soy Soy amigo de Pues me habló algo Jennifer Jennifer Sí Ah Muy bien No sé si hables mal momento No, no te preocupes Ya salí de trabajar Qué bueno ¿Y cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien Algo pesado de trabajo Pero bien No me digas Chef, ¿no? Sí, señor chef Bueno, de hecho El sábado pasado Me habían invitado Tanto Jennifer y Denise Para tu cumpleaños Ajá ¿Ves que han estado tratando De arreglar este date? No sé Pero bueno Primero te pido una disculpa Me fue imposible Ah, sí, no te preocupes Porque andamos De auditoría Ahí en la parte Yo trabajo En la área de cobranzas Ah, ya Denise también trabaja ahí Es donde la conozco Hace un tiempecito Y bueno Ajá Es de donde Viene más o menos La relación Y la verdad es que Me llamó mucho la atención Ajá Eh Y bueno A mí también no me ha ido muy bien El amor Que digamos ¿Verdad? Ya somos Los últimos años Terminé con Con David Ajá David era mi pareja Hace tres años Ajá David Cerón Pero bueno Me cambió por No sabes Lo metrosexual El ejercicio La dieta Y todo ese tipo de cosas Y bueno Nos entendimos Y bueno Decidimos cada quien Por su camino Y me he dedicado a trabajar Pero bueno Platícame de ti Yo Yo es que te platico Yo creo que Creo que Toda la misma historia A mí Pues no me ha Tampoco me ha tratado muy bien Con el amor Ajá De hecho A ver Ser sincero La verdad es que Nunca he tenido Una relación formal Como tal Ajá Con algunos De ellos He salido Tipo novios Pero nunca he tenido Algo formal Así Ok Bueno Tú y yo Somos parejas Nunca hemos Llego tanto Simplemente Vamos al cine Y todo Y pues A veces las dos Terminan Donde Donde terminan ¿No? Y hasta ahí Pero pues nunca he tenido Una relación Formal Como tal La verdad es que Mi profesión Es muy demandante También Entonces Mucha gente No No comprende Eso A pesar de que No estoy metido En la cocina Completamente Yo soy supervisor De operaciones De comedores Entonces Me salí un poquito De la cocina Desde hace como Tres años Pero a final de cuentas Es muy demandante Es mucho más demandante Que estar en la cocina Porque a final de cuentas En cocina Es un horario Y administración Es que a veces Lo que no entendemos Nosotros Los seres humanos Ya me dice Homosexuales Y todos los sexuales Como sea Es Brindarnos el espacio A cada quien ¿No? Claro Sí A mí sí La verdad Me ha hecho Medio complicado Yo Muchas veces Critico A la gente Que puede O sea Vaya Más bien No critico Sino que No entiendo Cómo puede Mezclar O cómo puede Conllevar El tiempo En el trabajo En su pareja Y aparte El tiempo En su familia También Para mí La verdad Es que mi familia Es muy importante Y me he dado cuenta De mucha gente Que ha dejado Un lado Bueno La familia Es el pilar De cualquier Salud Claro Sí La verdad Es que yo me he dado cuenta Con mis amigos Hasta con mis amigos ¿No? Como tienen una relación Y boom Desaparecen ¿No? Es que mira Uno como gay A veces es muy criticón Eso lo entiendo Sí ¿No? Sí ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Entiendo que la confianza Es lo primero Pero te gusta mucho El compromiso O más pasártela Bien sin tanto rollo Mira Te voy a hacer sincero La verdad es que Como te vuelvo a decir Pues no tengo yo Una referencia De pareja como tal Entonces no te puedo decir Ay Quiero un compromiso Sí No La verdad es que Al menos ahorita En la etapa De bien Empezó Pues sí me gustaría Probar ¿No? Saber Que es un compromiso ¿No? O sea Decir Bueno Te vamos a hacer algo serio Creo que todo Esto se tiene que dar Con el tiempo Tampoco podemos Agarrar y decir Sabes que ya te conozco De dos semanas Y pues ya vamos A llevar algo real Pues nada Yo creo que primero Es que conoces El uno al otro Y ya no Pero pues sí A la verdad es que Sí me gustaría Llevar algo Algo formal Oye Y cuando Eres comprometido Con alguien ¿Cómo eres? ¿Eres entregado? ¿Eres fiel? ¿Cómo eres? Ah no Sí La fidelidad La verdad es que Mira Al final de cuentas Pues no Lo voy a decir No tengo mucho tiempo Libre Que digamos Entonces así que Dijas tú Ay Pues tiene tiempo Para andar Con alguien más O algo así Pues no Porque prácticamente Mis tiempos libres Se dividen Desde la persona Con la que estoy Mi familia Y mis amigos Entonces Pues no hay mucho tiempo Para que estudiar Dar Este Con alguien más Y oye Antonio ¿Sientes atracción Por qué tipo de hombre? O no tienes un tipo de hombre? No No tengo un tipo La verdad es que Han sido muy variados Las personas Yo He tenido en algún momento Alguna relación Pero pues no Yo la verdad es que Pues no sé si has visto Alguna cosa mía Sí Claro O no Claro Y yo creo que Si me permites No falle una doni No pero si me permites Hacer un comentario Y lo digo con el corazón Sí claro que te he visto Sí Te me haces atractivo Pero Ahorita que te escucho Tienes una voz muy linda Ay gracias Muchas gracias La verdad Yo tenía mucho que no me decir Nadie a esto Y no solamente puedo ver Yo creo que En las fotos Lo que refleja Tu mirada Es inocencia Es pureza Es entrega No sé Mira Yo también soy una persona Muy reservada Y más con Mi sensualidad Y mi sexualidad Claro Pero No sé Ahora De donde viene la relación Denise Jennifer Los comentarios El date El acercamiento También La soledad Que tiene mi corazón No sé Siento un click Siento Y ahorita que te escucho Siento como si te conociera De tiempo atrás La verdad Me caes muy bien Yo creo que hemos tenido suerte En que nos contactaran Sí claro A mí La verdad es que Jennifer es una persona A pesar de que nos vemos Muy poco Por su trabajo Y eso Es una persona Que pues Siempre ha procurado Y siempre me lo ha dicho A veces en broma A veces realmente Pero siempre me he dicho Yo te voy a encontrar Para alguien Porque Pues si es Para mí es bien complicado Porque digo Somos un título de amigos En el que de repente Quiera suceder Que todos tienen pareja Entonces llego La verdad es que Si soy muy Sensible a esas situaciones Entonces Una Me siento incómodo Dos Me siento al lado Me tiene la tristeza Entonces Pues ya ves que he llegado A dejar de salir con ellos Por esa situación Es que mira Te voy a decir Nosotros los de ahí A veces tenemos un problema No sé si compartas conmigo Pero a veces Utilizamos la chamba Para no pensar mucho En el amor A mí sí A mí sí me pasa mucho La verdad es que Hay veces que me quedo Mucho más tiempo en el trabajo No porque lo tengo que hacer Sino porque No quiero llegar a casa Sí, es un refugio Lo utilizamos como refugio Claro Claro Sí Entonces pues sí Muchas veces que Me quedo más tiempo No porque Lo quiero Como usted dijo Si no puedo Por no llegar a casa Y estar solo Porque aparte también Oye Antonio Oye Antonio ¿Qué es lo que más te gusta De una persona? ¿En qué es lo que te fijas Primero? Yo creo que tiene tanto Que no hago un click Con alguien así Que la verdad es que Ya no sé Pero yo creo que Más que nada Más de la cuestión física A que seas sincero O sea a mí me gusta Mucho que me digan Pero esto me gusta Esto de ti O Es que seas sincero No porque Yo creo que Las relaciones se basan Desde un principio Porque es muy feo Que después de dos Tres, cuatro meses Te digan Ay es que O sea Que salga algo A reducir que Pues si en un principio A lo mejor hubieras podido cambiar Otra tarde No ser así Podría haber pasado Oye Tony Perdón ¿Te puedo decir Tony? Claro ¿Qué sientes? No sé ¿Cómo preguntarte De no haber tenido Una relación formal Así? Pues mira La verdad es que Te acostumbras Te acostumbras Este Digo Ya tengo más de Dos años Que pues No me enamoré Alguien No conozco a nadie Que me Que me llame la atención Entonces pues Al principio Si me dolió mucho O sea me dolía Entonces le decía Pues es que ¿Por qué no? Porque no No conozco a nadie Aparte de que Porque la verdad es que Mis relaciones siempre Han sido muy tormentosas O sea Ya sabes que te enamoras Asco Asco Si te enamoras Del ex novio Del amigo A mi por ejemplo Mi primera recepción amorosa Me enamoré De un ex De una de mis primas Imagínate Ah no me digas Si era bisexual El chavo Entonces Pues la verdad es que Me costó mucho Trabajar y De esta No relación Porque no me tuvo relación Solamente había Esto No pero Pues nunca Y fue muy complicado Entonces la verdad Es que a veces El problema Mira el sexo Es muy rico Y no lo vamos a negar Claro Pero a veces Olvidamos los sentimientos Las caricias El compartir Es el problema Oye Tony Pero Si no fuera trabajo En que te gustaría Decar tu tiempo No sé En viajar Que te escuchen Compartir espacios Tus problemas Ya después de De tanto tiempo Estar así todo Antes pues ya sabes No Con forma La pasada El tipo Va a estar Uniendo Tus hobbies Y tus cosas Por hacer Al principio Yo mi tiempo libre Pues nada pasaba Entre el antro Este Tomar Ver a mis amigos Pero la verdad es que Últimamente Aparte de que ha habido Un pequeño Este Distanciamiento Entre nosotros La verdad es que Hemos dejado de hacer Muchas cosas Que antes Entonces últimamente Me dedico a Pues ver películas Me gusta mucho viajar Películas románticas Supongo Pues de todas Es la verdad es que No tengo así como que Que una favorita Me gusta ver Películas de todas Me gusta ir mucho al cine De hecho Puro ir al cine Una vez cada quince días Una vez cada ocho días Este Y pues así Me gusta mucho leer De mi profesión también Digo no leo mucho Pero a poco tiempo Que tengo de repente Si leo Este Y así Y pues Lo que sí es Convivir mucho Con mis amigos La verdad es que Tengo una Situación Una cuestión De que Yo no tengo mamá Ni papá No me digas En serio Desde hace cuánto tiempo No tienes madre Pues ya tengo Como Dieciocho años Que murió mi mamá Guau Guau Entonces sí Desde los catorce años Prácticamente ¿Y vives Solo? Vivo solo Ajá Sí Desde los diecisiete años Vivo solo Ah pequeño Sí Tengo dos Dos hermanas Más chicas Digo más grandes Que yo Perdón Oye Pues Ay cómo te lo expreso Mira yo creo que Tanto tú y tanto yo No somos ningunos niños No Tienes dos treinta Sí Por cierto Felicidades No Muchas gracias Fue ayer de hecho Happy birthday Muchas gracias Yo tengo treinta y dos años No Gracias Ambos creo que somos Estables en lo profesional Ajá Pero Tenemos un hueco muy grande En el corazón Ajá Yo creo que lo ordinario Tanto para ti para mí Es salir Es conocerse Es tomar un drink Ajá Es platicar O podríamos empezar con sexo Ajá No sé Pero Yo creo que eso es lo ordinario Ajá Tú mismo me lo has dicho Por sexo Acostón Yo ser tu pasivo Perdón tu activo Tú mi pasiva Ajá No sé Pero Ay cómo te lo dijo Puede ser así Dime después Bueno Bueno ¿Cómo va? Ajá Debido a A la relación Entre Jennifer Denise Mis noches De vela Quiero pedirte algo Ajá Y que sea un comienzo Diferente Sí ¿Quieres ser mi novia? Así, así Un inicio diferente Ajá Siempre se empieza Lo ordinario Ajá El café Sí La salida El conocimiento Ajá El andar de la mano El besarse El conocer los antecedentes ¿Por qué no empezar diferente? Ajá ¿Por qué no empezar con un compromiso Desde el principio? Sí, claro Loco sin conocernos Pero para eso es el noviazgo Ajá Para conocerse Para entregarse Ajá Pues Pues podríamos intentarlo ¿Por qué no? La verdad es que Eh Estoy en una etapa En la que Como dicen por ahí ¿Por qué no quedarme con Las ganas? Pues quiero quedarme con la culpa Yo soy un romántico empedernido Sí, se te escucha en la voz La verdad es que sí Pese Que soy Homosexual Desde nacimiento Ajá Pese que nunca he tenido una relación Con una mujer Por convicción Porque realmente siempre me ha gustado Las personas de mínimo sexo Nunca he encontrado El verdadero amor Como te decía No somos ya Unos pubertos Veintones Donde queremos satisfacer Solamente Posiblemente el cuerpo No Yo creo que satisfacer el cuerpo Esa consecuencia de Yo creo que estamos conectados Sin satisfacer Nuestra alma Y nuestro espíritu Claro Y el cuerpo Se satisfará Como consecuencia De Entonces como romántico Y como convencido De esta realidad Y de este nuevo amanecer Donde este miércoles Podría ser Un parteaguas Para ti Para mí Y otra vez De este medio Te quiero preguntar A ti Tony ¿Quieres andar conmigo? Pues como te digo No le veo problemas A ver ya Si me gustaría Tratar Si te gustaría Obviamente Pues creo que es importante Conocerlo Chicamente Ah Ah Pérate No Claro Claro No No va a ser un novedo Por teléfono Por favor Es más Esto me da pie a lo mejor Para proponerte otra cosa Tú como te imaginas Que sea nuestra primera cita de novios ¿Cómo? No sé La verdad es que tiene tanto Que no tengo una cita No sé No me imagino una cita Otra vez Hay tres formas O cuatro formas Una Un café en un lugar público Disgusting Dos En tu departamento Tres En el mío Cuarto En un cuarto de hotel Cenita Jacuzzi Con espuma Una champagne espumosa Incienso Tú y yo Donde no solamente descubramos Y nos conozcamos Como nueva pareja Sino conozcamos Nuestra esencia Nuestras almas Platiquemos Brindemos Festejemos Nuestra relación Y por qué no Si se va a fusionar Nuestros cuerpos La etapa de la calentura Ya pasó Sí De hecho sí Ya no es lo mismo La verdad es que Yo en algún momento Nunca No entendía Por qué había gente Más grande O primos Así que decían Vas a llegar Vas a llegar a un momento En el que Vas a preferir Amanecer Al lado de la persona Que amas O que quieres Aunque no haya pasado nada Este A tener sexo Y sí La verdad es que Tony yo tengo Un objetivo en esta vida Y te lo digo Abiertamente Quiero Enamorarte Desde el primer Momento Desde el primer segundo Desde la primera hora Desde el primer encuentro Desde el primer instante Desde nuestra primera mirada Desde nuestro primer beso Desde nuestra primera caricia Quiero enamorarte Y quiero enamorarme Dame la oportunidad De hacerlo Quiero Enamorarme De tus ojos De tus oídos De tu cuerpo De tu corazón Quiero amar Y ser amado Quiero ser correspondido ¿Y a ti ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo Le digo Si te comentas Me gusta Estabas Ay Te voy a decir Que me encanta Y Bueno Eso ha sido Un problema A veces Difícil Pero Me gustan Los partidos De la NFL No lo entiendo Mucho Pero bueno Has visto A los jugadores Que cuerpo Tiene Ah claro Si de hecho Tengo primos En tu momento Tu jugaban Y ahorita Ya está todo De Panamá No No Pero Te digo Que ese es Como mi hobby Y bueno Ahorita Que ya están A punto De la post temporada De todo el asunto Me encanta Ver los partidos Americanos Eso es cuando Están en temporada Y cuando no Me gusta mucho Escuchar música Soy apasionado De la música Pero No tengo Algo Predilecto Como te puedo Escuchar Desde un jazz Desde un Shakespeare O desde una Margarita y su sonora O unos ángeles azules O no sé Posiblemente Belinda A los Black and Peas Yo me califico Como unirola Todo me gusta A mi también Pero la banda Casi no La verdad Es que si No soy Soy como que Antibanda No sé Digo Escucho una que otra Pero Pero así como Vamos al concierto O vamos a comprar Un disco De La Arrolladora O eso Si no Si te fallo No me gusta mucho ¿La Arrolladora Ahora no te gusta? No Hay unas canciones lindas Puede ser Pero a lo mejor Será porque La MS La MS Julión Julión Si me gusta Una que Son como que Gustos Gustosos Alejandro Fernández Alejandro es de nuestro género Alejandro Le re encanta Bueno se dice ¿Tú qué opinas? Pues no sé Puede ser ¿Y te gusta Alejandro? En su momento Si Cuando era más joven Si Hoy que ya no Porque creo que Entre más se va haciendo Hijo Más Más femenino Se ve O es mi percepción A lo mejor Oye También me gusta Comer las cupcakes Ahora ve Supongo que como chef Sabes hacerlo Claro Y me los prepararías Claro Suena sexy Bueno y de comida ¿Qué te gusta comer? Pues me gusta todo Pero principalmente Soy taquero Los tacos de suadero Me gustan los del pastor Me gustan las gringas Me gustan los tacos De tripas De lengua O sea soy muy taquero Ajá Y de lo demás Bueno desde que me puedo comer Una carne asada O una pechuga a la parrilla O como posiblemente Es mole de olla Depende de las circunstancias La verdad es que no soy quisquilloso Para eso Ajá No, no, no Yo prefiero más de un buen postre Y de un buen café O de un buen vino Ajá Pero Lo que más, más, más Me encanta Y soy Eternamente convencido Es de Consentir a alguien Ajá De que me consientan Ajá De que me cuenten Y de contar Y me gustaría que tú fueras esa persona No, muchas veces Claro Es que siempre hace falta Es Es complicado A veces vivir solo Y aparte no tener A quien contarle Estos cosas Porque digo Al final de cuentas Aunque tengo hermanas Y eso Pues no es lo mismo No puedes contar Lo mismo No puedes Eso gastar Igual Es complicado Oye Oye ¿Qué opinas del desayunito En la cama? Ah Pues Nunca me ha pasado Pero yo creo que Es muy bonito Pero es que no ¿Sabes qué me encantan? Los detalles Muy bonito Que lleguen con Los detallitos Y los detallones Todo me encanta En serio ¿Cómo te gustaría que fuera Nuestra cita Tony? La verdad es que Me llama la atención Lo del cuarto hotel Pero no sé Qué tan Qué tan atrevido sea Porque digo No nos conocemos Atrevido estas acturas Por favor Bueno no sé Ya de repente Hay muchas cosas Que yo no he hecho Pero yo creo que Aparte de atrevido Sería Algo rico ¿No? Hay quien renoz La verdad Y Jenny lo sabe Digo Jenny lo sabe Completamente Jamás he entrado En cuarto hotel ¿En serio? Sí Porque nunca he tenido La necesidad Porque pues Desde que empecé Mi vida He tenido una casa sola Este Nunca nadie Se da cuenta Quien entra y sale De casa Entonces la verdad Es que Pues nunca he tenido La necesidad De entrar a un corte Ah pero espérate Yo creo que no me has Entendido Tony No te estoy hablando De un cuarto de hotel De paso O un motel No 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 Te estoy hablando De un hotel bien Donde Hay una habitación bien Donde hay una suite bien Y haya una cena bien Porque esto es un encuentro especial Estamos hablando De una De una declaración Y de un principio De una relación O sea Te estoy hablando De un hotel Cinco estrellas Mira Tu trabajas Yo trabajo El dinero no lo vamos a llevar Mejor vamos a disfrutarlo ¿No te parece? Hoy sí Hoy es miércoles ¿Cuándo quieres que hagamos Esa cita en ese hotel? Por mí hoy eh Sí de hecho me había dicho Esta Jenny Pero la verdad es que Pues ya no me he salido Por dónde eres tú Para empezar a ver Mira Mira yo vivo en la Condesa ¿Tú dónde vives? Yo vivo Ubica Satelite Satelite Claro En el norte Como a 10 o 15 minutos Más o menos Ah ¿Hacia el norte o hacia dónde? Hacia el norte Eso no ¿Rumbo a Cuoti? No más para acá De hecho por Santa ¿Arboledas? Andal Bueno Más o menos Eso es un poco Tampo y árboledas ¿Y ahorita dónde estás Tony? Ahorita ya voy Camino a casa ¿Más en transporte público o algo? Este En auto Nada más que Muy caro la verdad es que Ando fallando Y la verdad es que Lo estoy ocupando Lo menos posible Oye ¿Por qué no somos una cosa? Sí Mira La noche es joven La verdad es que Mi corazón palpita Sí ¿Por qué no me dejas Echar una llamadita A un lugar especial En un hotel Un reforma? Sí Y te regreso la llamada Para ver si yo mismo nos vemos Ah Ok Está bien ¿Te parece? Sí 10, 15 minutos Más o menos Ok Está bien Recuerda que ya somos novios Ok Perfecto ¿Me mandas un beso? Sí No lo escucho Tony ¿Ya lo escuchaste? Medio aguado la verdad Ah bueno Tienes que darme Tienes que darme un poquito de Y tenerme paciencia porque Hace mucho que no sé qué Para el amor La paciencia Y entrega ¿Vas manejando? No Yo estoy Me pare A una cuadra Ok Cierra tus ojos Ok Tus ojos Hermosos que tienes ¿Ya? Ajá Sí me llegó Hace ratito Claro No tardo Arreglo todo Bueno Gracias Chao Chao Me voy a salar No puede ser posible No puede ser posible Lo que me haces hacer Para poder llevar la sal y el pan a mi canto No manches Jennifer Ya tengo novio Quiero amanecer Con alguien Que en la lucha por regirme Que me seducirá ¿No nos estamos manchando con el tocayo tú? No sé si ya se dio cuenta Porque me mandó un whatsapp Diciéndome Oye Gracias por la broma Y le puse No manches Pero yo le dije que fueran disfretas Y me dieron otras cosas Y no sé qué tanto para la broma Y no sé qué le dijeron ¿O qué? Porque me mandó un whatsapp Diciéndome Gracias por la broma Y así ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Bueno Lo que sí te puedo decir Hasta antes de decirle que le llamaba No sabía que era broma Y duro Digo Nos tuvimos que ir a la pausa comercial Y bueno Quedé de que le llamaba Pero Pues yo creo que seguramente Alguien le dijo Te están haciendo una broma Ahora ¿Quién sería la persona Que le mandó ese mensaje? Imagínos Ay no sé ¿Cuándo ves maguito? Si me están escuchando Se lo llevaron Porque No O sea No sé No sé Porque mis amigos Si me mandaron Ay eres bien manchada Y así ¿Y son ahí? ¿Son del círculo? Ajá Méndigos Jóvenes Qué más bromas Bueno mira No lo vamos a saber Hasta que Te voy a comunicar con él De otra línea Sí Y tú Entras diciéndole Oye ¿A qué te refieres? ¿Qué me quieres decir con ese mensaje? Ahí lo vamos a medir Si te dicen No Que mira Que me dijeron Que una broma Bueno pues ya ni modo Ahora Si él Si él Está sospechando nada más Ya le dices Oye Y me habló Manuel Está bien contento Ya me dijo Porque ya le habló con Denisse E hizo una llamada De tres Y que muy especial Y que ya son novios Y que está inmensamente feliz Tenemos que investigar Y de todas maneras Pues si no Tenemos que decirle Y enfrentar que es broma ¿Lista? Ok Échale ganas Marcamos las bromas aquí Las bromas en el Fanta Show Bueno Si le dijeron la neta Que poca ¿Eh? ¿Para qué no se oyen? Es lo que yo ¿Para qué no se oyen? Dame un segundo ¿Qué? 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 Yo marcando por privada Para que le digas Que estás hablando De tu chamba Ok Ok Buzón de voz La llamada Ah ya no contesta Ay Y creo que si ya saben Y va a contestar Oh no Si estás oyendo Contesta Pero por favor Contesta Tony No ya no Chale No puede ser No puede ser No puede ser Buzo ¿No has hablado Con Denise? No No Nada Pero en sí Los que me mandaron Mensaje Fue Alejandro Y José Y dije Mucha Pero nada más Los vi de la ojo Pero sí Dije Que me apustó Gracias por la broma ¿Y quiénes son ellos? José Amigos igual ¿Y también son de la comunidad? Sí Ah que por cierto Hablando de amigos Déjale mando un saludo enorme Al buen amigo Muziño A Mario Muziño Y a su esposa Y a su chiquirreguía Que siempre nos escuchan Ellos vienen desde Toluca A México A chambear Y después de Toluca Se van al DF Se van a estar escuchando Así que al buen amigo Mario Muziño A su esposa Evangelina A su hija Vanessa Que van en el auto Saludos desde el Pantacol Pues a ver Estoy intentándole Por última ocasión Ay no puede ser Sin troll ¿Y ahora qué voy a hacer Con la reservación De un hotel que ya tenía? Porque tuve que dejar Tuve que dejarme Tarjeta de crédito Él sabe que yo Trabajo en un hotel O sea Yo estoy a la recepción Y estoy todo al lado Entonces también Casi de Y por qué no Al hotel de ella O yo qué sé No sé ¿Y el hotel que trabajas Es de paso O es de cinco estrellas? Es de tres estrellas Pero Ya nos estamos volviendo Más turísticos Y eso ¿Ya se están volviendo Más qué? Más turísticos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de turísticos? O sea Más turísticos Y ya más Este Más nada Y no sé Va a subir una estrella La verdad No Ah Ok Verrango Así es Pues chale Pues a ver Ahorita le volvemos a intentar Digo la neta No sé El chiste es que no contesta Pero en fin Bueno Platicando con Jennifer Jennifer confirmado Ya tu amigo Tony ya sabe Que es broma ¿Verdad? Sí Ya sabe que es broma No sé quién Que su familia Me puso Que le dijeron Y que está muy enojado Conmigo Y que ya no le hable Y que jamás Lo pensó de mí Que lo decepcione Como amigo Y así ¿En serio Te puso todo eso? Sí Qué sentimental salió Oye Pero te debe agradecer Porque aunque sea por un ratito Por 15 minutos Sintió que su corazón Hacía biribiri Bombo Pues sí Yo era Es lo que yo le puse Que era una broma Y que era pues Para desearle feliz cumpleaños Y que se relajara Y así Pero pues no Creo que sí Lo tomó muy a mal Oye ¿No tienes tu teléfono Que le puedas marcar Tu teléfono Y ponerle el altavoz Para ver qué te dice? No 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 tiene Contesta Ya le he intentado Ah Ya le has intentado Y nada A ver Si Yo por última vez Vamos a marcarle Ya que se reventó Para explicarle bien Para que le des tu explicación Y para nosotros también Explicarle Y bueno Pues a ver si contesta Vamos a dejarlo Al destino A ver qué dice ¿Te parece? Le estoy marcando A ver si contesta Ojalá conteste Estoño Contesta Las bromas En el Panda Show Busón de voz La llamada se cobrará Creo que no Sí Oye ¿Y es más amigo tuyo O de Denise? ¿O de las dos? No No Es mío Es más amigo mío Ah Porque igual también va a barrer con Denise ¿No? Sí Digo Con las dos ¿No? Sí Porque yo le dije que conozca Trabajada con Denise Bueno ¿Quién sabe? ¿Veá? ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer Denise? Perdón Jennifer No pues ya Ya me puso que no va a contestar Y que ya Diga que dije que te estás marcando Que no va a contestar Bueno pues ni modo Entonces este es el último intento Si no Pues Johnny Paper dijo Busón de voz Busón de voz La llamada Pues ya nos mandas un Twitter ¿No? Nos avisas a ver en qué Si se contentó o no ¿No? ¿O qué? Sí Terminó el asunto Nos vemos Jennifer Bueno nos vemos Que tengas buenas noches Querida Por tu culpa Por tu culpa voy a terminar Todo saladote Todo salado ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya tengo la reservación De cinco estrellas ¿Y ahora qué hago? No pues ahora Te vas a tornar bien más ¿Y ahora qué? Te vas a tornar bien más Chale Uy pues no sería mal ¿Vean? Si alguien viene a aprovechar Pero que no sea hombre Mándenos un Twitter O escríbanos Si quiero una broma Ya está hecha la machaca Solamente Faltas tú Nos vemos Jennifer Buenas noches Nos vemos Nuevo amanecer Donde este miércoles Podría ser Un parteaguas Para ti Para mí Y otra vez De este medio Te quiero preguntar A ti Tony ¿Quieres andar conmigo? Sí Pues no te digo No le veo problema A ver ya Si me gustaría Tratar Si te gustaría Obviamente Pues creo que es importante Conocerlo Chicamente Ah Espérate No Claro Claro No No va a ser un ovedo Por teléfono Por favor Es más Esto me da pie Y a lo mejor Para proponerte otra cosa ¿Tú cómo te imaginas Que sea nuestra primera Cita de novios? ¿Cómo? No sé La verdad es que Tiene tanto Que no tengo una cita No sé No me imagino Una cita de novios Hay tres formas Hay tres formas O cuatro formas Una Un café en un lugar público Disgusting Dos En tu departamento Tres En el mío Cuarto En un cuarto En un cuarto de hotel Entendemos Festejemos Festejemos nuestra relación Y por qué no Si se da a fusionar Nuestros cuerpos La etapa de la calentura Ya pasó Sí Te lo digo abiertamente Quiero Enamorarte Desde el primer momento Desde el primer segundo Desde la primera hora Desde el primer encuentro Desde el primer instante Desde nuestra primera mirada Desde nuestro primer beso Desde nuestra primera caricia Quiero enamorarte Y quiero enamorarme Dame la oportunidad De hacerlo Quiero Enamorarme De tus ojos De tus oídos De tu cuerpo De tu corazón Quiero amar Y ser amado Quiero ser correspondido ¿Y a ti ¿Qué te gusta hacer En tu tiempo leigo? A mí te me gusta De esta base Ay Te voy a decir Que me encanta Y bueno Eso ha sido un problema A veces Difícil Pero Me gustan los partidos De la NFL Ajá No entiendo mucho Pero bueno ¿Has visto a los jugadores Que cuerpo tiene? Ah claro Sí De hecho tengo primos En tu momento Tu jugaban Y ahorita ya está todo De Panamá No No Pero te digo Que ese es como Mi hobby Y bueno Ahorita Que ya están A punto de la postemporada De todo el asunto Me encanta Ver los partidos americanos Eso es cuando Están en temporada Y cuando no Me gustan mucho Escuchar música Soy apasionado De la música Pero no tengo Algo predilecto Como te puedo escuchar Desde un jazz Desde un Shakespeare O desde una Margarita y su sonora O unos ángeles azules O no sé Posiblemente Belinda A los Black and Peace Yo me califico como Unirrola Todo me gusta A mí también Pero la banda casi no La verdad es que sí No soy Soy como que Antibanda No sé Digo Escucho una que otra Pero Pero así como Vamos al concierto O vamos a comprar un disco De La arrolladora O eso Si no Si te fallo No me gusta mucho ¿La arrolladora no te gusta? No Hay unas canciones lindas Puede ser Pero a lo mejor será Porque La MS La MS Julión De Julión Si me gusta La que Son como que Gustos Fulposos Alejandro Fernández Alejandro es de nuestro género Alejandro Él le re encanta Bueno se dice ¿Tú qué opinas? Pues no sé Puede ser ¿Y te gusta Alejandro? En su momento Si Cuando era más convencido Ahorita ya no Porque creo que entre más Se va haciendo hijo Más Más femenino se ve O es mi percepción A lo mejor Oye y también me gusta Comer las cupcakes Ahora Supongo que como chef Sabes hacerlo Claro Y me los prepararías Claro Suena sexy Bueno y de comida ¿Qué te gusta comer? Pues me gusta todo Pero principalmente Soy caquero Los tacos de suadero Me gustan los del pastor Me gustan las gringas Me gustan los tacos De tripas De lengua O sea soy muy taquero Ajá Y de lo demás Bueno desde que me puedo Comer una carne asada O una pechuga A la parrilla O como posiblemente Un mole de olla Depende de las circunstancias La verdad es que no soy Quisquilloso Por eso No 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 Yo prefiero más de un buen postre Y de un buen café O de un buen vino Pero lo que más 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 me encanta Y soy eternamente convencido Es de consentir a alguien De que me consientan De que me cuenten y de contar Y me gustaría que tú fueras esa persona No muchas veces La verdad es que siempre hace falta Es complicado a veces Vivir solo Y aparte no tener A quien contarle Estas cosas Porque digo Al final de cuentas Aunque tengo hermanas Y eso Pues no es lo mismo No puedes contar Lo mismo No puedes Hacer igual Es complicado a veces Oye ¿Y qué opinas Del desayunito en la cama? Ah pues Nunca me ha pasado Pero yo creo que Es muy bonito Pero es que no ¿Sabes qué me encantan? Los detalles Muy bonito Que lleguen con Los detallitos Y los detallones Todo me encanta En serio ¿Cómo te gustaría Que fuera nuestra cita Tony? La verdad es que Me llama la atención Lo del cuarto de hotel Pero no sé Qué tan Qué tan atrevido sea Porque digo No nos conocemos Atrevido a estas alturas Por favor Bueno no sé Yo de repente Hay muchas cosas Que yo no he hecho Pero yo creo que Parte de atrevido Sería Algo rico ¿No? Hay siempre no La verdad Y Jenny lo sabe Digo Jenny lo sabe Completamente Jamás he entrado En cuarto de hotel ¿En serio? Porque nunca he tenido La necesidad Porque pues Desde que empecé Mi vida He tenido una casa sola Este Nunca nadie Se la cuenta Quien entra y sale En mi casa Entonces la verdad Es que pues Nunca he tenido La necesidad ¿No? De entrar a un corte Ah pero espérate Yo creo que no me has Entendido Tony No te estoy hablando De un cuarto de hotel De paso O un motel No 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 Te estoy hablando De un hotel bien Donde Hay una habitación bien Ajá Donde hay una suite bien Y haya una cena bien Ajá Porque esto es un encuentro especial Estamos hablando de una De una declaración Y de un principio De la relación O sea Te estoy hablando De un hotel Cinco estrellas Ajá Mira Tu trabajas Yo trabajo El dinero no lo vamos a llevar Mejor vamos a disfrutarlo Ajá No te parece Hoy sí Hoy es miércoles ¿Cuándo quieres que hagamos Esa cita en ese hotel? Por mí hoy Sí Sí De hecho me había dicho Esta a Jenny Pero la verdad es que Pues ya no había salido Por dónde vives tú Para empezar a ver Mira Yo vivo en la Condesa ¿Tú dónde vives? Yo vivo Ubica Satelite Satelite claro En el norte Como Como a 10 o 15 minutos Más Ah ¿Hacia el norte o hacia dónde? Hacia el norte Eso no ¿Rumbo a Cuoti? No, más para acá De hecho por Santa ¿Arboledas? Andal Bueno, más o menos Esto es un poco Tampo de árbol ¿Y ahorita dónde estás, Tony? Ahorita ya voy Camino a casa ¿Más en transporte público O algo? Este, en auto Nada más que Muy caro La verdad es que andas fallando Y la verdad es que Lo estoy ocupando Lo menos posible Oye, ¿por qué no somos una cosa? Sí Mira La noche es joven La verdad es que Mi corazón palpita Sí ¿Por qué no me dejas Echar una llamadita A un lugar especial En un hotel Un reforma? Sí Y te regreso la llamada Para ver si yo mismo Nos vemos Ok, está bien ¿Te parece? Sí 10, 15 minutos Más o menos Ok, está bien Recuerda que ya somos novios Ok, perfecto ¿Me mandas un beso? Sí Yo te mando un beso A ver No lo escucho No lo escucho, Tony ¿Ya lo escuché? Medio aguado, la verdad Ah, bueno Tienes que darme Tienes que darme un poquito de Y tenerme paciencia Porque hace mucho que no sé qué Para el amor La paciencia Y entrega ¿Vas manejando? No Yo estoy Me pare A una cuadra Ok Cierra tus ojos Ok Tus ojos hermosos que tienes ¿Ya? Ajá Sí me llegó Hace ratito Claro No tardo, ¿eh? Arreglo todo Bueno, gracias Chau, chau Ay Me voy a salar No puede ser posible Jennifer Lo que me haces hacer Pa' poder llevar la sal y el pan A mi canto No manches Jennifer, ya tengo novio Ya tengo novio Quiero amanecer Con alguien Ay, ay, ay Que en la lucha por regirme me seduzca No nos estamos manchando con el tocayo tú No sé si ya se dio cuenta Porque me mandó un WhatsApp diciéndome Oye, gracias por la broma, ¿eh? Y le puse No manches Pero yo le dije que fueran mis petas Y me dieron otras cosas Y no sé qué tanto para la broma Y no sé qué le dijeron O qué Porque me mandó un WhatsApp Diciéndome Gracias por la broma Y así ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo que sí te puedo decir Hasta antes de decirle que le llamaba No sabía que era broma Y duramente Digo, nos tuvimos que ir a la pausa comercial Y bueno, quedé de que le llamaba Pero Pues yo creo que seguramente Alguien le dijo Te están haciendo una broma De... Ahora ¿A quién sería la persona Que le mandó ese mensaje Y nos tomaron? Ay, no sé ¿Cuándo ves, Marjito? Si me están escuchando Se lo llevaron Porque No O sea, no sé No sé Porque mis amigos Sí me mandaron Ay, eres bien manchada Y así ¿Y son ahí? ¿Son del círculo? Ajá Méndigos Jópez ¡Qué más bromas! Chale Bueno, mira No lo vamos a saber Hasta que Te voy a comunicar con él De otra línea Sí Y tú entras diciéndole Oye ¿A qué te refieres? ¿Qué me quieres decir con ese mensaje? Ahí lo vamos a medir Si te dicen No, que mira Que me dijeron Que una broma Bueno, pues ya ni modo Ahora Si él Si él Te está sospechando Nada más Ya le dices Oye, me habló Manuel Está bien contento Ya me dijo Porque ya le habló Con Lenís E hizo una llamada De tres Y que muy especial Y que ya son novios Y que está inmensamente feliz Tenemos que investigar Y de todas maneras Pues si no Tenemos que decirle Y enfrentar que es broma ¿Lista? Ok Échale ganas Marcamos las bromas aquí Las bromas en el Fanta Show Bueno, pues Si le dijeron la neta Que poca, eh Si, que rara ¿Para qué nos oyen? Es lo que yo ¿Para qué nos oyen? Dame un saludo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la reserva? Estoy marcando por privada Para que digas Que estás hablando De tu chamba Ok, ok Busón de voz La llamada se Ah, ya no contesta Ay Y creo que si ya saben Y va a contestar Tony, si estás oyendo Contesta Por favor Contesta, Tony No, ya no Chale No puede ser No puede ser No puede ser Busón de voz ¿No has hablado con Denise? No sé si compartas conmigo Pero a veces utilizamos la chamba Para no pensar mucho en el amor A mí sí A mí sí me pasa mucho La verdad es que hay veces Que me quedo mucho más tiempo En el trabajo No porque lo tengo que hacer Sino porque No quiero llegar a casa Sí, es un refugio Lo utilizamos como refugio Claro Claro Sí Entonces pues sí Hay muchas veces Que me quedo más tiempo No porque Lo quiero hacer con usted Porque no puedo Por no llegar a casa Y estar solo Porque aparte Está muy tiempo solo Oye Antonio ¿Qué es lo que más te gusta De una persona? ¿En qué es lo que te fijas primero? Yo creo que tiene tanto Que no hago un click Con alguien así Que la verdad es que Ya no sé Pero yo creo que más que nada Más de la cuestión física A que sea sincero O sea A mí me gusta mucho Que me digan Pero es que me guste esto de ti O Es que sea sincero No porque Yo creo que Las relaciones se basan Desde un principio Porque es muy feo Que después de dos, tres, cuatro meses Te digan Ay es que O sea Que salga algo a relucir Que pues si en un principio A lo mejor hubieras podido cambiar Otra tarde No será así Pudiera haber pasado Oye Tony Perdón ¿Te puedo decir Tony? Claro ¿Qué sientes? No sé ¿Cómo preguntarte? De no haber tenido Una relación formal así Pues mira La verdad es que Te acostumbras Te acostumbras Este Bueno Yo ya tengo más de Dos años Que pues De verdad es que No me enamoré De quien No conozco a nadie Que me Que me llame la atención Entonces pues Al principio Si me dolió mucho Me dolía Vale Entonces le decís Pues es que ¿Por qué no? Porque no No conozco a nadie Porque Aparte de que Porque la verdad es que Mis relaciones Siempre han sido Muy tormentosas O sea Ya sabes Que te enamoras Asco Asco Si te enamoras Del ex novio Del amigo A mi por ejemplo Mi primera recepción amorosa Me enamoré De un ex De una de mis primas Imagínate Ah no me digas Si era bisexual El chavo Entonces Pues la verdad es que Me costó mucho Trabajar Y de esa De esta No relación Porque no Me tuvo relación Todo solamente Había No pero Pues nunca Y fue muy complicado Entonces la verdad Es que a veces Es que a veces el problema Mira el sexo Es muy rico Y no lo vamos a negar Claro Pero a veces olvidamos Los sentimientos Las caricias El compartir Es el problema Oye Tony Pero Si no fuera trabajo ¿En qué te gustaría Decar tu tiempo? No sé En viajar Que te escuchen Compartir espacios Tus problemas Ya después de De tanto tiempo Estar así todo Antes pues ya sabes No papi Como no lo pasaba Tipo vas cambiando Tus hobbies Y tus cosas por hacer Al principio Yo mi tiempo libre Pues no lo pasaba Entre el antro Este Tomar Ver a mis amigos Pero la verdad es que Últimamente Aparte de que ha habido Un pequeño Este Distanciamiento Entre nosotros Este La verdad es que hemos Dejado de hacer Muchas cosas Que antes Entonces Últimamente Me dedico A Pues las películas Me gusta mucho Viajar Películas románticas Supongo Pues de todas Es la verdad es que No tengo así como que Que una favorita Me gusta ver Películas de todas Me gusta ir mucho al cine De hecho Puro ir al cine Una vez cada quince días Una vez cada ocho días Este Y pues así Me gusta mucho leer De mi profesión también Digo no leo mucho Pero a poco tiempo Que tengo de repente Si leo Este Y así Y pues Lo que si es Convivir mucho Con disfrutas La verdad es que Tengo una Situación De una cuestión De que Yo no tengo mamá Y papá No me digas En serio Desde hace cuánto tiempo No tienes madre Pues ya tengo Como Dieciocho años Que murió mi mamá Guau 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 Entonces si desde los catorce años Prácticamente Y vives Soy Vivo solo Ajá Desde los diecisiete años Vivo solo Ah pequeño Sí Tengo dos Dos hermanas Más chicas Digo más grandes Que yo Perdón Oye Pues Ay cómo te lo expreso Mira yo creo que Tanto tú y tanto yo No somos ninguno Los niños No Claro Ah Tienes los treinta Sí Cierto Felicidades No Muchas gracias Fue ayer de hecho Happy birthday Yo tengo treinta y dos años Amos creo que somos estables En lo profesional Ajá Pero Tenemos un hueco muy grande En el corazón Ajá Yo creo que lo ordinario Tanto para ti y para mí Es salir Es conocerse Es tomar un drink Ajá Es platicar O podríamos empezar con sexo No sé No sé Pero Yo creo que eso es lo ordinario Ajá Tú me lo habrás dicho Por sexo Acostón Yo ser tu pasivo Perdón tu activo Tú me pasiva Ajá No sé Pero Ay cómo te lo dijo Pues así Dime Bueno ¿Cómo va? Ajá Debido a A la relación Entre Jennifer Denise Mis noches De vela Quiero pedirte algo Ajá Y que sea un comienzo Diferente Sí ¿Quieres ser mi novia? Así, así Un inicio diferente Ajá Siempre se empieza Lo ordinario Ajá El café Sí La salida El conocimiento El andar de la mano El besarse El conocer los antecedentes ¿Por qué no empezar diferente? Ajá ¿Por qué no empezar con un compromiso desde el principio? Sí, claro Loco sin conocernos Pero para eso es el noviazgo Ajá Para conocerse Para entregarse Ajá Pues Pues podríamos intentarlo ¿Por qué no? La verdad es que Eh Está en una etapa en la que Como dicen por ahí ¿Por qué no quedarme con las ganas? Pues quiero quedarme con la culpa Sí Yo soy un romántico empedernido Sí Se te escucha en la voz La verdad es que sí Pese Que soy Homosexual Desde nacimiento Pese que nunca he tenido una relación con una mujer Por convicción Porque realmente siempre me han gustado las personas de mi mismo sexo Nunca he encontrado el verdadero amor Como te decía No somos ya Unos pubertos Ventones Donde queremos satisfacer solamente posiblemente el cuerpo ¿No? Yo creo que satisfacer el cuerpo es a consecuencia de Ajá Yo creo que estamos conectados en satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu Claro Y el cuerpo se satisfará como consecuencia de Ajá Entonces como romántico y como convencido de esta realidad y de este Este es el Panda Show Internacional Siempre diferente Siempre nuevo Siempre Panda Show Eh, quería hacerle una broma a mi amigo Toño Ayer fue su cumpleaños Toño, tu amigo, ¿desde hace cuánto tiempo? Ya tenemos como cuatro o cinco años de amistad Ándale, ¿dónde le conociste? Sí, yo creo que cinco ¿Dónde le conociste al tigre? Eh, a él lo conocí por parte de mi sobrino Ajá Eh, somos amigos así del ambiente y toda la onda ¿A qué te refieres el ambiente? Ajá, de que son gays mis amigos y este Y pues bueno, mi sobrino me presentó a Mi sobrino se llama José, me presenta Toño ¿Tu sobrino es gay? Sí ¿Uno se llama José y otro se llama Antonio? Ajá, así es Y yo soy José Antonio, o sea que estamos en toda la comunidad Oye, pero tú mencionaste que estamos en el ambiente O sea que tú eres lesbiana Ah, algo así A ver, ¿cómo que algo así? A ver ¿Cómo que algo así? No, es que estoy aquí en mi trabajo y está mi jefe escuchando y está balado ¿Y qué tiene? ¿No sabe tu jefe? Ajá Si está, si lo sabe tu jefe, que lo sepa todo el mundo No, no lo sabe Oye, entonces José es nena, tu prima Ajá Y tú resultaste nene Entonces son de la familia, entonces ¿por qué como que ahí se equivocaron? Ajá Sí, estamos algo revueltos Están medio cruzadones Sí Bueno, entonces ustedes pertenecen a una comunidad Así es Ok, y ahí es donde conoces a Toño ¿Y qué hacen en esa comunidad? Bueno, no es una comodidad, es una comunidad Somos amigos Este, salimos a lugares Pasamos ratos y tiempos juntos Este, nos apoyamos en situaciones donde estamos mal Emocionalmente, económicamente O sea, somos verdaderos amigos Más que nada Porque en el ambiente Pues encuentran otras cosas O sea, a veces hay mucha envidia Y así Pero en nuestro caso Nuestro núcleo de amistad Pues no Oye, pero no creo que solamente en ese ambiente hay envidia Yo creo que en todos los ambientes Sea laborales, sean de amigos, sean familiares Siempre existen las envidias, Jennifer Sí, eso sí Siempre en todos lados Pero bueno, entonces hablando de ese movimiento También hay envidias Pues sí, hay un poquito más de envidia Y bueno, ¿y qué bromina para Toño? Bueno, mira, mi amigo Toño es muy depresivo Este, le va muy mal en el amor ¿Qué edad tiene? Cumplió 30 años 30 años ayer, mal en el amor, depresivo, ¿qué más? Siempre dice que se va a vestir, se va a quedar a vestir santo Este... ¿Qué, se quiere casar o qué? No, porque, o sea, él le ha ido muy mal en el amor Le han fallado ¿Por qué le ha ido mal? Que le han sido infiel No se han comprometido como él se compromete ¿Por qué mal? Pues sí, no se comprometen como él quisiera Y eso, es un amor de Toño, pero pues le ha ido mal Ay, bueno, posiblemente lo han encontrado correcto A su media naranja, a su medio Pozole ¿Qué bromita para el depresivo? Bueno, quería, no sé, yo le comenté hace rato Que le iba a marcar un amigo Obviamente que quería con él Que le interesaba, a ver si podrían salir, algo, no sé Algo medio pesadón, no sé ¿Algo medio pesadón? ¿O sea que estoy muy gordo? ¿O a qué te refieres con pesadón? O sea, que le digas que si quieres algo Que a la mejor primero una costón O me asistirán las cosas ¿A tanto así? O sea, ya le digo una costón como para ver si me gustas Pues no sé, algo, es que, ay, es que me pongo toda nerviosa Pero sí, algo así, no sé, lo estaba planeando con mi amigo José Ajá Y ya habíamos creado que, ese es chef, mi amigo Toño es chef No sé, que le comentaras que sabía que era chef Y que le interesaba que... ¿Toño es chef? Ajá Ok Que le enseñara, que te enseñara a cocinar No sé Yo quisiera, a ver, enséñame cómo preparas los huevos Antes de disfrutarlos Ajá 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 Ay, pues sí, ¿no? Puede ser que es chef, imagínate nada más Ajá Nada más que eso sí A él, él es, él es masculino Pero le gustan muy masculinos O sea, él es como, se puede decir, que en la relación la niña Ella es la niña, entonces, no, 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 no No tengo que ser niña yo No, tienes que ser masculino No, sí, hablar de... Jajaja 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 Ay, eso me va a costar trabajo Jajaja 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 No puedo, Jennifer, no puedo Jajaja No puedo, en serio Oye, entonces, a ver, yo soy amigo tuyo ¿Puede ser que trabajo en el mismo lugar que tú? Jajaja Sí, no, dile que te conozco por parte de, de, de mí Jajaja 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 ¿Qué nombre te gusta que me ponga? El nombre que, que tú quieras El que te guste, tú dime Jennifer, estoy de verdad Jajaja 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 ¿Qué es? A, bien y tú Bien, te interrumpo No, no te preocupes, ya salí de trabajar Ah, muy bien, oye Vale Eh, bueno, no sé si sepas quién soy, soy amigo de prevented Pues, me habló algo Ye Jennifer Jesús Ah, muy bien, no sé si hables mal momento No, no te preocupes, ya salí de trabajar Qué bueno, y ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien, algo pesado de trabajo, pero bien No me digas Chef, ¿no? Sí, señor Chávez. Bueno, de hecho, el sábado pasado me habían invitado tanto Jennifer y Denise para tu cumpleaños. Ajá. ¿Ves que han estado tratando de arreglar este date? Ajá. Pero bueno, primero te pido una disculpa, me fue imposible. Ajá, sí, no te preocupes. Porque andamos de auditoría ahí en la parte. Yo trabajo en la área de cobranzas. Ah, ya. Denise también trabaja ahí, es donde la conozco, hace un tiempecito y bueno. Ajá. Es de donde viene más o menos la relación y la verdad es que me llamó mucho la atención. Ajá. Y bueno, a mí también no me ha ido muy bien el amor, que digamos, ¿verdad? Ya estamos. En los últimos años, terminé con David. Ajá. David era mi pareja hace tres años. Ajá. David Cerón, pero bueno, me cambió por, no sabes, lo metrosexual, el ejercicio, la dieta y todo ese tipo de cosas. Y bueno, nos entendimos y bueno, decidimos cada quien por su camino y me he dedicado a trabajar. Pero bueno, pláticame de ti. Yo, pues, ¿qué te platico? Yo creo que todo el mundo de mi historia a mí, pues, no me ha, tampoco me ha tratado muy bien el amor. Ajá. No, obvio, pero nunca he habido algo formal así de, ok, bueno, tú y yo somos parejas, nunca hemos tirado tanto. Ajá. Simplemente, pues, vamos al cine y todo y, pues, a veces las dos terminan donde, donde terminan, ¿no? Ajá. Y hasta ahí, pero, pues, nunca he tenido una adaptación formal como, la verdad es que mi profesión es muy demandante también. Entonces, mucha gente no, no comprende eso, ¿no? Ajá. A pesar de que no estoy metido en la cocina completamente. Yo soy supervisor de operaciones de comedores, entonces, me salí un poquito de, de la cocina desde hace como tres años. Pero, a final de cuentas, es muy demandante, es mucho más demandante que estar en la cocina, porque, a final de cuentas, en cocina es un horario y administración, ¿no? Es que a veces lo que no entendemos nosotros, los seres humanos, ya me dice, homosexuales, heterosexuales, como sea, es brindarnos el espacio a cada quien, ¿no? Claro, sí. Y a mí sí, la verdad, sí me he hecho medio complicado. Yo, muchas veces critico a, a la gente que, que puede, o sea, vaya como, más bien no crítico, sino que, no entiendo cómo puede mezclar, o cómo puede conllevarse el tiempo en el trabajo, en su pareja, y aparte el tiempo en la familia también. Para mí, la verdad es que mi familia es muy importante, y, y me he dado cuenta de mucha gente que ha dejado a un lado. Bueno, la familia es el pilar de cualquier salud. Claro, sí. La verdad es que yo me he dado cuenta de, con mis amigos, hasta con mis amigos, ¿no? Como tienen una relación y, boom, desaparecen, ¿no? Es que, mira, uno como gay a veces es muy criticón, eso lo entiendo. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? Entiendo que la confianza es lo primero, pero ¿te gusta mucho el compromiso, o más pasártela bien sin tanto rollo? Mira, te voy a hacer sincero, la verdad es que, como te vuelvo a decir, pues no tengo yo una referencia de pareja como tal, entonces no te puedo decir, ay, quiero un compromiso, sí, no. La verdad es que, al menos ahorita, en el, en el, en la etapa de bien empezó, pues sí me gustaría probar, ¿no? Saber que es un compromiso, ¿no? O sea, decir, bueno, te vamos a hacer algo serio. Creo que todo esto se tiene que dar con el tiempo, tampoco podemos agarrar y decir, sabes que ya te conozco de dos semanas y, pues ya vamos a, a llevar algo real. Pues nada, yo creo que primero es que conoces el uno al otro y ya no, pero pues sí, a la verdad es que sí me gustaría llevar algo, algo formal, ¿no? Oye, ¿y cuando eres comprometido con alguien, cómo eres? ¿Eres entregado, eres fiel? ¿Cómo eres? Ah, no, sí, la fidelidad, la verdad es que mira, al final de cuentas, pues bueno, todo lo voy a decir, no tengo mucho tiempo libre, que digamos, entonces así que digas tú, ay, pues, ¿tienes tiempo para andar con alguien más o algo así? Pues no, porque prácticamente mis tiempos libres se dividen entre la persona con la que estoy, mi familia y mis amigos, ¿no? Entonces, pues no hay mucho tiempo, ¿para qué pudieran dar, este, o sí, con alguien más? Y oye, Antonio, ¿sientes atracción por qué tipo de hombre? O no tienes un tipo de hombre. No, no, no tengo un tipo, la verdad es que han sido muy variados las personas con las que yo he tenido en algún momento alguna relación. Pero, pues no, yo la verdad es que, pues no sé si has visto alguna cosa mía. Sí, claro. O no. Claro, y yo creo que, si me permites. No, pero si me permites hacer un comentario, y lo digo con el corazón, sí, claro que te he visto, que me ha sido atractivo, pero, ahorita que te escucho tienes una voz muy linda. Ay, gracias, muchas gracias, la verdad. No tenía mucho que no me decir nada, ya, esto va. Y no solamente puedo ver, yo creo que en las fotos lo que refleja tu mirada es inocencia, es pureza, es entrega, no sé, mira, yo también soy una persona muy reservada, y más con mi sensualidad y mi sexualidad. Claro. Pero, no sé, ahora, de dónde viene la relación, Denise, Jennifer, los comentarios, el date, el acercamiento, también la soledad que tiene mi corazón. Sí, sí. Yo creo que hemos tenido suerte en que nos contactaran, ¿no? Sí, claro, a mí, la verdad es que, Jennifer es una persona, a pesar de que nos vemos muy poco por su trabajo y eso, es una persona que, pues, siempre ha procurado, y siempre me lo ha dicho, a veces en broma, a veces realmente, pero siempre me ha dicho, yo te voy a encontrar a alguien, ¿no? Porque, pues, sí, para mí es bien complicado, porque, digo, somos un título de amigos en el que, de repente, quiere suceder que todos tienen pareja, ¿no? Entonces, Diego, la verdad es que sí soy muy sensible a esas situaciones, ¿no? Entonces, una, me siento incómodo, dos, este, me siento al lado, me tiene la tristeza, entonces, pues, ya ves que he llegado a dejar de salir con ellos por esas situaciones. Es que, mira, te voy a decir, nosotros los de ellos a veces tenemos un problema.